Música Buenas de nuevo Improver, estaba aquí contestando en Twitter a vosotros, a mis seguidores y bueno, hoy he decidido presentaros dos productos básicos en mi dieta más que en mi dieta, cuando quiero un aporte extra de proteína y no sé aquello que dices, hostia, tengo el mono de comerme algo, no sé qué comerme pues yo siempre cojo esto, la verdad, entra muy bien le das una dosis pequeña de proteína a tu cuerpo, depende, claro, de la cantidad que comas siempre 0% de grasa y de sabor, está muy bueno lo puedes combinar con algún fruto seco, con, no sé, con algo de, con pan integral si es por la mañana, si es por la noche, a par lo seco ya está o con, como he dicho, frutos secos, ya sean nueces, avellanas, almendras, lo que sea lo que os gusta, eso sí, siempre crudo, o sea, ni saladas, ni fritas, ni garrapiñadas, ni cosas estas, olvidaros pero os preguntaréis, ¿qué es eso? ¿qué puedes comerte en cualquier momento del día sin preocuparte por perder tu definición, por perder tono, sino que al contrario, va bien, es un aporte extra? pues aquí está, detrás de mí tengo el producto, o estrella uno son estos requesones que han secado en el supermercado estrella 0%, o sea, esto es perfecto, como veis aquí, no sé si se ve enfocado o no pero veis, yo me los compro ya de 4 en 4, están bien de precio, van perfecto y lo mejor, antes no lo hacían, hacían el requesón 100% natural pero con la grasa que conlleva, o sea, por cada, yo que sé, cada tarrina de estas lleva 12 gramos y medio, a ver que lo vea bien 12,2 gramos de proteína, pero claro, también llevaba unos 7-8 de grasas de los cuales saturadas eran 6 o así ahora se ve que de grasas llevan 0,39 gramos, de las cuales saturadas 0,26 o sea, casi nada, y los hidratos que lleva son mínimos lo justo para que pase, y bueno, es una gran opción luego también está el famoso queso batido, fresco que también, como veis, 0%, eso, perfecto, me encanta sin gluten, muy bien es una fuente natural de calcio y fuente natural de proteínas 8 gramos por cada 100, no es tanto como el otro pero también es una buena alternativa, aunque lleve menos grasas y menos hidratos han cambiado el envase, por eso os lo presento aquí lo tenemos y es una fuente especial de proteínas, muy práctica muy bueno también y son dos de los que podéis combinar perfectamente como queráis para aportar ese aporte extra de proteínas que necesitamos en otros momentos o para matar el gusanillo simplemente también ya veréis que lo incluyo en muchas de las recetas que aún tengo por presentaros para todos aquellos que aún no queráis empezar a tomar suplementos que lo encuentro totalmente normal y lógico yo empecé a tomar mis suplementos al cabo de tiempo de entrenar al principio me hacía un poco de reparo, un poco de cosa, pero bueno, para algo están están testados y hay que tomarlos o bueno, es una manera práctica de aportar nutrición aportar un aporte nutricional al cuerpo extra o en el momento justo y de manera rápida y cómoda pero bueno, para los que no queráis, dicho lo dicho hay cosas también naturales que podéis encontrar en cualquier supermercado que también se acercan bastante a lo que sería la suplementación una de ellas son estas, que ya veis que incluyen muchas, muchas, muchas receptas y bueno, dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo ah, por cierto, os preguntaréis que por qué llevo gafas la verdad, tenía muchas ganas de hacer este vídeo pero estaba bastante dormido, me acabo de levantar me he emocionado haciendo el vídeo con ganas de hacerlo y me he puesto gafas para que no veáis la cara de yonki dormido que tengo pero bueno, dicho esto, pues ya está, era solamente ese pequeño inciso perdonad también por el desorden aún, aún no he terminado la habitación me lo estoy haciendo solo, voy muy ligado entre todo el día entre una cosa, la otra, que si gimnasio, que si facebook, que si hacer algún vídeo que si tener que gestionar el tema del coche porque lo chafé, como muchos ya sabéis que si tengo que ir a currar, bueno, mil historias hace que la habitación vaya a paso de hormiga pero bueno, poco a poco las cosas llegan a Roma y se acaban haciendo no me enrollo más, dicho esto, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! No! Gracias por ver el video.